Bien, información que tiene que ver con la actividad del próximo día domingo, las PASO en Dianfune. Estos son la cantidad de electores que están habilitados para sufragar 19.296. Hay 56 mesas habilitadas. La cantidad de personas en el departamento, 27.780, sumando todas las localidades del departamento. En Dianfune, las escuelas habilitadas son la Escuela San Martín, Belgrano Iperi, Pedro N. Arias, Mariano Moreno, Antonio Sobral y Amanda Suárez Córdoba. Eso, las PASO, en realidad no PASO, porque es primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En Dianfune, allí las cantidades de mesas y electores. En Quilino, por otro lado, también la información para aquella localidad. Con respecto a las PASO, bueno, 4.210 son los electores habilitados, 13 mesas en 12 escuelas y en la Villa de Quilino, 1.189 en una sola escuela. Estos, los, bueno, algunos de los, allí es de la solicitud, en realidad de mucha gente, de saber a dónde, cuánto, cómo. Mañana vamos a seguir entregando más información. Ya saben ustedes que se puede, vía online, consultar en qué lugar uno debe emitir el sufragio. Recuerde que el transporte interurbano tiene allí gratuidad para este tipo de situaciones, presentando la fotocopia del documento nacional de identidad, cuando va a viajar para votar, luego en ventanilla acompaña esa fotocopia con el troquel que le da a la mesa, que certifica que usted ha emitido su sufragio.